CIMIENTO DE LA HUMANIDAD Conducido por Joaquín Castro Y su grupo de familiólogos expertos en el campo familiar Comenzamos Hola mis amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este su programa CIMIENTO DE LA HUMANIDAD Como bien lo dijo el ahora ya beato Juan Pablo II Cuando trabajar por las familias es construir el futuro de la humanidad Sus amigos Joaquín y Anet aquí estamos Mire como cada miércoles en punto de las 7 Agradecidos con Dios que nos da vida y con usted que nos permite Pues desarrollar estos temas que tienen como objetivo El poner en sus manos herramientas útiles para que las aplique en su vida diaria Ya sea como esposo o como esposa Con sus hijos Mire incluso hasta con usted mismo Y en general con todas las personas que le rodean Transmitimos completamente en vivo desde los estudios de Coinonía Radio Recuerde que nos tiene fácilmente al alcance de su mano A través de los siguientes teléfonos En Tijuana el 622-8962 En Estados Unidos el 866-228-4305 También contamos con una LADA nacional que es el 018007887606 Si usted nos quiere localizar a través de internet Por favor ingrese a las páginas www.comunidadcoinonía.com www.tjcatolico.com Y si desea usted para mayor comunidad Contáctenos a través de Coinonía Informa a través del Facebook Muy bien, de igual manera quiero reconocer Todo este tremendo esfuerzo que Coinonía hace Para seguir alzando la voz para evangelizar Deseo que su semana haya estado llena de bendiciones Y si se presentaron algunos problemas Pues mire, véalos como una nueva oportunidad para aprender Para crecer O para intentar hacer las cosas de una manera diferente Y así resultar al final como una mejor persona Un mejor ser humano Y en general un mejor hijo de Dios Siempre estoy acompañado de esta gran mujer Anet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Joaquín? Muy bien, gracias Una semana más aquí Con otro tema de interés Para nuestro programa Cimiento de la Humanidad Feliz Joaquín de estar nuevamente otra vez Qué bueno, qué bueno Y disfrutando de estas Pascuas, ¿no? Así es Joaquín Nuestro Señor resucitó Y estamos felices Muy bien Y debemos de tomar ese ejemplo Siempre nosotros los matrimonios, ¿verdad? Para estar resucitando constantemente nuestra relación Así es también Esa es la gran ventaja, ¿verdad? Que podemos estrenar una nueva relación cada vez que querramos, ¿no? Con nuestro esposo, con nuestra esposa Muy bien Anet, pues mira La semana pasada estuvimos retomando nuevamente el tema de cuenta de banco emocional Vimos ahí algunos casos, cómo se aplica y todo Para que nuestros amigos pudieran ir aplicando estos conceptos a la vida diaria A lo que nos sucede a todos los matrimonios día a día Y presentamos algunas soluciones, ¿verdad? Que se dieron a esos casos Pero lo más importante es lo que cada quien en su casita A través de estos ejemplos Pudo llevarlos a su vida diaria Y darse cuenta que efectivamente Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Estamos constantemente en esto de depósitos y retiros, ¿verdad? Depósitos y retiros Y así nos la llevamos Y dijimos, hay que tener mucho cuidado con esos retiros Y enfocarnos más en los depósitos También abordamos esta situación de Cómo un hombre percibe un depósito Y cómo una mujer percibe lo que es un depósito Y que hay que tomar en cuenta Que cuando queremos hacerle un depósito al esposo o a la esposa Debemos de considerar estas situaciones que vimos en el tema anterior Para que él o ella así lo asimilen, ¿verdad? Como un depósito Y no nos quedemos nosotros frustrados Después de haber hecho un esfuerzo Después de haber tenido la intención De verdad sumar con nuestra pareja Y resulta que no fue reconocido ese esfuerzo Pero no es porque O no necesariamente será Porque nuestra pareja no quiso hacerlo Sino más bien A lo mejor ni cuenta se dio O a lo mejor no lo percibió de manera tal Entonces por eso tendríamos que manejar muy bien este concepto Para poder así sumar depósitos Joaquín, uno de los puntos importantes que se me hizo Que tocamos la semana pasada Es que vimos muchos ejemplos Pusimos varios ejemplos de la vida real, ¿verdad? En donde por alguna situación se causaba un retiro Un retiro, algunos ejemplos fueron retiros grandes Otros menos grandes Pero al final de cuentas eran retiros Y ante un retiro se rescataba y se convertía en depósito de ambos Y eso me pareció muy bueno que a nuestros amigos les ilustráramos a través de los ejemplos De que cuando se comete una falta La falta puede ser restituida, ¿verdad? Y no solamente así como que a medias o a saldar Sino que al contrario Cometes una falta Y puedes lograr con tu esposo Con tu cónyuge o con la persona que le cometiste la falta Restituir la falta y además sumar un depósito Todo depende de la actitud con lo que se haga Y con el corazón que se haga Realmente el arrepentimiento que se tenga Por el retiro que se haya hecho Y realmente el querer sanar Subsanar esa herida que se causó Me pareció muy importante que a través de esos ejemplos Hayamos podido demostrar que ante una adversidad Se puede lograr algo muy positivo Correcto, exactamente Ahora, ¿por qué no nos recuerdas ante un retiro? Que bueno, aquí lo abordamos mucho la semana pasada Porque es lo peligroso, ¿verdad? El hacer esos retiros Y que son parte de nuestra condición humana Recordemos que hay retiros Que nosotros debemos hacer consciente En no hacerlos Pero sin embargo nuestra condición humana De pecadores, por decirlo así Nos llevan a cometer retiros A veces con o sin intención Ahora, ¿cuáles serían esas características Que deberían de tomarse en cuenta Cuando desafortunadamente Se ha hecho un retiro? Bueno, la primera característica importante Es solicitar el perdón Dar la disculpa Ante el retiro que se hizo ¿Verdad? Y la segunda O también parte de la primera Es reconocer que se hizo un retiro Porque muchas veces hacemos retiros Igual mencionamos por la condición humana Que tenemos Y no lo reconocemos Sí, comentamos Recuerdo que en esta parte Comentamos mucho de la soberbia ¿Verdad? Que nos gana Y no nos permite Darnos cuenta Que efectivamente Hicimos un retiro Y una vez reconocerlo Para sí mismo Y después ir con la pareja Y decirle Bueno, discúlpame La verdad Disculpame, perdóname Pasó esto Minimizamos muchas veces El dolor De la otra persona Causado Por nuestro retirote Que hicimos ¿Verdad? También Otro punto importante Es restituir la pérdida Causada por el retiro A la otra persona ¿Verdad? El cónyuge Debe reconocer Ese retiro Y tratar Por todos los medios Restituir Ese dolor Que la otra persona Está sintiendo Sin egoísmo ¿Verdad? Poner esfuerzo Interés Que se note el interés De querer restituir El dolor causado Que se tenga constancia En hacerlo ¿No? Porque ahorita Te hice algo Y bueno Ya pasó Sana, sana Este Y ya no Ya no pongo Ni interés Ni constancia ¿Verdad? Como tú decías Minimizarlo Ay, ni te dolió Ni te dolió Ay, ni fue para tanto Y sobre todo Poner amor ¿Verdad? En el acto Que se está haciendo Por restituir El daño causado Muy bien Mira, ya con todos Estos elementos Creo que nuestros amigos Ya se dieron Alguna idea De lo que fue El tema De la semana pasada Pero recuerdo Que al final Tú nos dejaste Una tarea Ah, sí Fue una tarea Muy sencilla Amigos Espero Háblenos Pónganos Sus comentarios En Facebook Si las hicieron ¿Verdad? Este Fue una tarea Muy sencilla Vamos midiendo A ver Este La pusimos En práctica Pedimos Que si hiciste Tres retiros Con tu cónyuge La tarea Era convertirlos En depósitos Y como ya sabemos Que cuando se comete Un retiro Este Hay que dar Un plus ¿Verdad? Ahí está el interés El esfuerzo La constancia Y el amor Entonces Eran tres retiros Y un plus Amigos Ustedes Díganos Si lo hicieron ¿Cómo les funcionó? Mándenos Un Facebook Un correo Y díganos Si les funcionó Y qué Qué fue Qué efecto Tuvo en su vida Tanto personal Como en la vida De pareja Que se está llevando ¿Verdad? Ah pues muy bien Ahí está amigos Esperamos sus llamadas También para que nos digan Cómo les fue Cómo les fue en esta tarea No es ni tanto Fueron tres Son tres ¿Verdad? Acuérdense En realidad Son En un día Podemos hacer muchos depósitos Podemos hacer muchos Como decías tú A veces sin darnos cuentas Otras veces dándonos cuenta Y solamente la tarea Fue de tres Entonces tres Restituirlos Y hacer un plus O sea cuatro depósitos Muy bien Pues mira El día de hoy Vamos a desarrollar Un tema Muy muy común En la relación de pareja Y que al mismo tiempo En ocasiones Trae muchos problemas Y que también A lo mejor podemos Conjugarlo Con esto de los depósitos Para irnos dando cuenta También en este tema Cómo se pueden hacer Depósitos y retiros El tema del día de hoy Amigos Es unidad económica La unidad económica En el matrimonio Ahora ¿Qué significa Unidad económica? Vamos a referirnos Concretamente Al manejo Del dinero Amigos Al manejo De la cuestión Económica En el hogar A los pesos O a los dólares O a los euros O a lo que entre De dinero A la relación Cómo se maneja Eso Quién lo maneja Quién toma Las decisiones Qué recomendamos Nosotros Qué consecuencias Tiene El seguir Un modelo U otro Pero vamos a Desarrollarlo Con calma Porque ahorita Tenemos que hacer Una breve pausa No se vayan amigos Este tema Está muy interesante En un segundo Regresamos La familia Es la principal Transmisora De la fe Es importante Que los padres Enseñen A los hijos A orar A conocer Y vivir La palabra De Dios Especialmente En el amor Después de la pausa Regresamos Con más En Cimiento De la humanidad Trabajar Por la familia Es construir El futuro De la humanidad ¿Qué es Coinonia Radio? Es un medio Masivo De comunicación Católico Dedicado Específicamente A dar A conocer El Evangelio A tiempo Y a destiempo Además De ser Instrumento Para que La palabra De Dios Sea escuchada En todos Los lugares Posibles No sólo De nuestra Arquidiócesis Sino de todo El mundo A través De internet Y que Cristo se haga presente En los hogares Y personas Necesitadas De la palabra Que ilumina Que instruye Y que consuela Para apoyar A Coinonia Radio Tú puedes ser amigo Coinonia Ultilar O Unicolumna Entérate como Llama Al 622 8962 O visita Nuestra página www.tjcatolico.com 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar A sostener La evangelización Coinonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos Al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 50 Se parte de nosotros Se amigo De Coinonia Donde tendremos Convivencias Misas Oración ferviente Y recuerda Que gracias a ti Evangelizamos día a día Gracias a ti Somos más los que preferimos La radio Con valores Y la radio Que nos forma Como verdaderos católicos Gracias Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Cimiento de la humanidad Ya está de regreso Trabajar por la familia Es construir El futuro De la humanidad Gracias Mis amigos Por continuar Con nosotros El día de hoy Estamos abordando Este tema Unidad económica En el matrimonio Anet Antes de ir Al corte Iniciamos apenas Con dar Los primeros Pincelazos De este tema Pero me gustaría Compartir Con todos ustedes Mis amigos Una reflexión Para ir Enlazándola Con este tema Es una cita Bíblica Que es de Mateo 6 Del 19 Al 21 Y dice así No junten Tesoros Y reservas Aquí en la tierra Donde la polilla Y el óxido Hacen estragos Y donde los ladrones Rompen el muro Rompen el muro Y roban Junten tesoros Y reservas En el cielo Donde no hay polilla Ni óxido Para hacer estragos Y donde no hay ladrones Para romper el muro Y robar Pues donde está tu tesoro Ahí estará también Tu corazón Y ciertamente ¿Verdad? Porque Donde está Tu tesoro Ahí está también Tu corazón Y desgraciadamente En muchas relaciones Ese tesoro Se pone En los bienes Económicos En los bienes Materiales En el dinero Que se maneje En los ingresos En la cuestión material Al ponerlo ahí El corazón También está ahí ¿Verdad? Que ya hemos tratado Este tema antes Y hemos dicho El corazón Realmente O tu interés Tu tesoro Debe ser tu pareja Para que tu corazón Este con tu pareja Y lo demás Se podrá resolver Pero Anet Vámonos por partes ¿Verdad? Aquí la situación Yo creo que viene De origen Habría que Explorar Primero Esta situación Del noviazgo La importancia Que tiene Para ti Amigo Amiga Que me escuchas Que ahorita Estás en la etapa Del noviazgo O en En una Relación ya Un poquito más Seria Avanzada En donde estás Pensando ya En el matrimonio O para ustedes Matrimonios Que ya tienen Uno Dos Tres Cinco Los años Que sean Y este tema Concretamente Del dinero Sigue causando Dificultades Ya es momento De abordarlo Ya es momento De tocarlo Una de las Cosas que Afectan más A la relación De pareja Con respecto a este tema Es el suponer Es que yo supongo Que tú lo vas a hacer así Es que yo supongo Que tú lo vas a manejar De esa manera Y ante esas suposiciones Después vienen Las desilusiones Entonces Deberíamos En un mundo ideal Partir Del noviazgo Este asunto Debe de ser Tocado Seriamente En el noviazgo Y poner las cartas Bien sobre la mesa Y decir Mira Así 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 Te parece No te parece Cómo nos ponemos de acuerdo Cómo nos vamos a manejar Y no después Que nos vengan las sorpresas ¿Verdad? De que yo pensé Que tú ibas a querer Que sí Y por eso yo En fin Vamos a dejarnos De cosas Y vamos a hablar Este tema Así Maduramente ¿Verdad? Dándole el peso Realmente a lo importante Que es la relación Pero Para poder Asumir Este concepto Tendríamos que Irnos analizando Aspecto Por aspecto Para así poder Interpretarlo De una manera Más completa Joaquín Comentas algo Muy importante Que es El suponer Regularmente Cuando Las parejas Los cónyuges Los esposos No hablamos De algún tema Todo queda A la suposición Y a veces Las suposiciones Son erróneas ¿Verdad? La mayoría De las De las Cónyuges No platican Sobre las finanzas Antes del matrimonio Y con frecuencia No tienen idea De la salud financiera En la que se encuentra Hasta que termina La luna de miel ¿Cómo ves Joaquín? O sea Ya después Ya dijiste Que sí Ya te casaste Te fuiste Luna de miel Y El tema De las finanzas Es un tema Que con regularidad No se toca Entonces ya Hasta después Que pasa la luna de miel Oye pues Estamos gastados Por la luna de miel Por la boda Por el vestido Por la fiesta Por la ceremonia Por todo Como que no tenemos Mucho dinero Hasta entonces En su gran parte Empiezan a Darse cuenta Que falta dinero Uno de los dos O ambos También Es otro problema Que traen deudas Y nunca se lo dijeron Malos hábitos Al gastar A lo mejor La esposa Es muy gastalona O la esposa Es muy gastalona O problemas financieros A la relación matrimonial Que antes de casarse Ya tenían adquirido A lo mejor Ciertas deudas O tarjeta de crédito Hasta el tope ¿Verdad? No sabemos ¿No? Para complicar Aún más El asunto Los cónyuges Con frecuencia Tienen diferentes Puntos de vista Saciabilidad Respecto a las finanzas Por decir Este Ellos muchas veces Siguen los modelos De los padres Y no necesariamente El modelo de los padres Es el que les ayuda A la pareja nueva A administrar Sus finanzas Porque Pueden estar Pueden estar En situaciones Diferentes ¿Sí? Este Usualmente No reciben Obviamente Entrenamiento formal Y el ejemplo Como ya lo Dijimos El ejemplo De los padres Rara vez Les ayudará Les ayuda En la salud Financiera Entonces No tienen un presupuesto Y no hay un plan Entonces Prácticamente Navegan En la cuestión De las finanzas Como un barquito En alta mar Y sin nada De dirección Sí Principalmente Las parejas Deben de responder A estas tres preguntas ¿Cómo ganamos El dinero? ¿Cómo lo gastamos? Y cuánto ahorramos Ahora Una vez que se ha Contraído El compromiso Hay dos opciones En este aspecto Del dinero Del manejo Del dinero Una Es De lo que estamos Hablando ahorita Que es La unidad Económica Y la otra Y la otra Es cuentas Separadas Es decir Ya que estamos En este compromiso Decimos Ok Muy bien Ya nos casamos Ya estamos viendo Para el futuro Y lo demás Muy bien Ahora la decisión Ya debió De haber sido Tomada Desde antes ¿Cómo nos vamos A manejar En el matrimonio? Si lo vamos a hacer Y acuérdense amigos Que no estamos Hablando aquí De si nos vamos A casar Por bienes mancomunados O separación de bienes Ese es otro asunto ¿Verdad? Y lo trataremos En otro tema Más adelante Ahorita Estamos hablando De la administración Del dinero Y de Las fuentes De ingreso ¿No? La cosa aquí es O nos vamos Por la unidad Económica Que significa Lo que tú ganas Más lo que yo gano Lo ponemos aquí Juntos los dos Y decidimos Qué vamos a hacer Con el dinero Cuánto vamos a gastar En actividades Cuánto vamos a gastar En educación Cuánto vamos a gastar En la operación De la casa Que pueden ser La luz El agua El teléfono En fin Todos los gastos Cuánto vamos a ahorrar Cuánto vamos a dedicar Para viajar O lo que sea Esa es la unidad Económica Ahorita lo vamos a ver Un poquito más a detalle Pero en la unidad Económica es Uno solo Es decir Juntamos Los ingresos Que tengamos Y los dos Decidimos Cómo vamos a gastarlos Y la otra Es Las cuentas Separadas Es decir Y más en esta época ¿Verdad? En donde Esposo y esposa Trabajan Y los dos Ingresan dinero A la casa Entonces Esta otra opción Es Tú gastas Lo tuyo Yo gasto Lo mío Tú haces Cuentas De lo tuyo O cuenta De lo mío Que es lo que No estamos Recomendando Nosotros Pero lo vamos a ver También para que Analicemos Qué consecuencias Puede tener Ese modelo Y también Por el otro lado Qué ventajas Tenemos Qué nos Contribuye Qué nos da Qué nos beneficia La unidad Económica Financieramente Un matrimonio No puede Mantenerse fuerte Cuando la pareja Está dividida La pareja Debe trabajar En forma Ojo De equipo De equipo Con respecto A las finanzas De la familia Sin una dirección Financiera Unida La pareja No obtendrá Los mejores resultados Y rendimientos De su dinero Y con frecuencia Es probable Que haya Dificultades Joaquín Sí Por supuesto Y más Cuando no se cuenta Con una herramienta Indispensable En estos asuntos De los manejos Del dinero Como es Presupuestos Poder hacer Tener la disciplina De manejarse Por presupuestos Que el esposo Y la esposa Puedan sentarse Y decir Bueno Esta es nuestra situación Así vamos a administrar El dinero Acuérdense que Estamos hablando Sobre Qué criterios O qué conceptos Se van a seguir Para la administración Del dinero No estamos hablando De quién va Y paga las cuentas No estamos hablando De si Si uno va A la CFE Y allá paga Y otro va A otro lugar No Estamos hablando Aquí De bajo Qué concepto Nos vamos a regir Si Ya sea Que los dos Trabajen O solo que Uno de ellos Trabaje fuera De la casa Y el otro Trabaja en el hogar No importa Aquí la cosa Es cómo Nos vamos a poner De acuerdo No dejarlo O no seguirlo Dejando Ahí En 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 esa especie El otro Es como Un secreto De estado No se sabe No se rinden Cuentas No se habla Del dinero Simplemente Se gasta O no se gasta Pero no se sabe Qué se hizo Con el dinero Entonces Este tema Es precisamente Para que Los amigos Que nos escuchan Que viven Esta situación Pues Trabajemos ¿Verdad? Se trabaje Por hacer Una unidad económica Que es lo que Nosotros más Nos recomendamos Que se Se tenga Una unidad económica Una unidad En el matrimonio En las decisiones De las finanzas Y el manejo Del dinero En la familia ¿Por qué? Porque eso No solamente Une Sino que Trae otras Consecuencias Positivas Para Para la familia Joaquín Por supuesto Y Regresando Del corte Vamos a empezar A ver ya Estos conceptos Básicos Para que Nosotros Amigos Vayamos Aplicándolo A nuestra relación ¿Cómo nos estamos Manejando? Ahorita Ponlo en tu mente ¿Qué concepto Manejas tú En tu relación? ¿Estás en la unidad Económica O estás en cuentas Separadas? Regresando del corte Me contestas Pausa Y regresamos La familia Es la principal Transmisora De la fe Es importante Que los padres Enseñen a los hijos A orar A conocer Y vivir la palabra De Dios Especialmente En el amor Después de la pausa Regresamos Con más En Cimiento De la humanidad Trabajar Por la familia Es construir El futuro De la humanidad Tu aportación Es muy importante Para continuar evangelizando Bank of America Número de cuenta Treinta y dos Cincuenta Trece Guión Setenta y ocho Ochenta y cuatro Cuarenta y siete Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Moriplus Cápsulas Siete veces La vitamina C De la naranja Cuatro veces La vitamina A De las zanahorias Cuatro veces El calcio De la leche Tres veces El potasio Del plátano Dos veces La proteína Del yogur Moriplus Cápsulas Adquiérela En Coinonía Radio O infórmate Al seis Veintidós Ochenta y nueve Sesenta y dos Contáctanos Y haz tu pedido Ahora Moriplus Cápsulas Mejora tu salud Y de forma natural Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De diez dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados En Sesenta y uno Echenta y uno Imperial Avenue San Diego, California Noventa y dos Ciento catorce Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Necesitamos voluntarios Que lleven la noticia Católica A todo rincón De la ciudad El influjo Que ejercen Los medios De comunicación De masas Sobre la sociedad Actual Es innegable En algunos casos Puede resultar Beneficiosa Sin embargo En otras ocasiones Puede tener Un efecto Realmente perjudicial Son muchos Los católicos buenos Pero pocos Los activos Y comprometidos Únete a la buena prensa Llámanos al 664-490-2286 Presencia Comunicar Para unir Y evangelizar Camafeo Compañía de Teatro Presenta Las notas del corazón Torre Mi Viernes 19 de abril A las 7 de la tarde En el Teatro del Secud Adquiere tus boletos En el Teatro del Secud En las parroquias Y en el Obispado Costo por persona 250 pesos Evento organizado Por la Arquidiócesis De Tijuana En apoyo a los sacerdotes Que estudian en Roma Torre Mi Las notas del corazón Arquidiócesis de Tijuana Invita Cimiento de la humanidad Ya está de regreso Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad Gracias por seguir Con nosotros Amigos Tratando el tema De hoy La unidad Económica En el matrimonio Anet Comentamos Que Es sumamente Importante El que Tengamos claro Estos dos conceptos ¿Verdad? Vamos ¿Qué te parece Si Hablando ahorita Específicamente Sobre la unidad Económica ¿Tú qué entiendes Por unidad económica? Pues hacer El uso del dinero Juntos Unidos Como esposos Tener un acuerdo Para manejar el dinero No estar Ahora sí que Escondiendo Los recursos Que se tienen Y tomar acciones Unilaterales ¿Verdad? Mira Joaquín Para que El dinero En la familia Se maneje En unidad Debe haber Una actitud Primordial Primero La actitud Que se requiere Es estar Abiertos A cambiar Porque muchas veces Traemos vicios Antes de casarnos Como ya decíamos Antes En el noviazgo O antes de ser novios Y antes de casarnos Traemos vicios De cómo manejar el dinero Y muchas veces Como ya lo comentamos Vicios Que los padres Nos heredan En la forma De manejar el dinero Y lo primero es Tener una actitud De cambio Y tenemos que ponerlo Muy bien en nuestras mentes Porque ya no somos Solos Ya no somos Solitos Ya no estamos Solteros Ya no podemos Tomar decisiones Unilaterales Incluyendo En el tema Del dinero Tenemos que Siempre hacer Partícipe Al cónyuge Entonces la actitud Es importante Es decir Estar abiertos Al cambio Para permitir Aprender nuevos Principios administrativos Mucha gente Piensa que la palabra Administración Y presupuesto Es solamente Para los negocios Para los negocios Y no es cierto También en casa Se practica A ciertos Principios Administrativos Y ciertos Principios presupuestales ¿Verdad? Para que nos ayuden A mejorar Y hacer rendir El dinero Esto ayudará A utilizar Eficientemente También los recursos Financieros Y que se dispongan De la forma Adecuada En algunas Ocasiones Esto Esta actitud Va a permitir Que veamos Que hay ciertos Gastos Que no tenemos Que hacer Ya sea porque Nos queremos Dar ciertos gustos O por antojo Sino que en realidad Los recursos Los utilicemos En las cosas Necesarias Del hogar Y que Que traigan Una utilidad Para ambos Cónjugues Y para los hijos Y para los que viven En casa ¿Verdad? Además Joaquín El modelo De unidad económica Tiene un principio Bíblico Así es Podríamos pensar Que no Pero tiene un principio Bíblico Bíblicamente No existe Tal cosa Como Lo tuyo Lo mío Y lo nuestro Bíblicamente El concepto No se sostiene Cuando la palabra De Dios Dice Los dos Serán uno mismo ¿Sí? Los dos Serán uno Entonces Desde ahí Partimos Con el principio Bíblico De la unidad Económica El dinero Que ingrese Sin importar Quien Lo esté ganando Tú o yo O los dos Es para los dos Se hace en la casa Para uno mismo Que somos tú y yo Cuentas separadas En el banco El dinero Que mantiene oculto No caben en el modelo De la unidad bíblica ¿Sí? Entonces Hay que Sobre todo Concibir en nuestra mente Que la unidad económica Tiene ese principio Legado por Dios Un principio bíblico ¿Verdad? La confianza Es una parte integral Joaquín Del matrimonio Mientras que es necesario Confiar en el cónyuge Es más importante Que los dos Sean dignos De confianza ¿Sí? La confianza Se gana Cuando la gente Se comporta De manera Que edifica La confianza De su cónyuge El esconder El dinero Por decir Yo gano Cantidad Y no le digo A mi esposo O el esposo Gana cierta cantidad Y jamás lo comparte Con la esposa Que es algo De lo que Es muy típico Conocer En familias El gastar Sin decirle A su cónyuge Joaquín Sin comentarle O el gastar En cosas Frívolas O pecaminosas Romper La confianza Entonces Esto es una De las situaciones Que aporta El llevar Una unidad Económica Unida Aporta Confianza Y que bueno Que lo tocas Anet Porque Hay quienes Asocian La confianza Necesariamente A la fidelidad Y son Situaciones Diferentes ¿Verdad? Aquí la confianza La aplicamos Nosotros Directamente A ese manejo Transparente Del dinero A esa situación En donde No hay Cosas ocultas En donde Esto es claro Ese es el ingreso Que tenemos Esos son los gastos Que tenemos Que realizar Como familia Y de ahí Podemos destinar Cierta cantidad Al ahorro Y lo demás Pues nos queda Para decidir Que vamos a hacer Con él Pero aquí Básicamente El concepto De la unidad Económica Se sostiene Sobre la base De que Los dos Vamos a tener Decisión Sobre La utilización Del dinero En una ocasión Nos tocó dar Un taller Que le titulamos La empresa Del amor En donde Hacíamos Esa comparación De lo que es El matrimonio Con una empresa Que al final De cuentas Es muy parecido Cuando Creas una empresa Pues tú necesitas Saber qué recursos Vas a tener Con cuánto Vas a contar Y por supuesto Qué gastos Vas a realizar Pero para poderlo Conocer Necesitas elaborar Un presupuesto Y decir Ah mira Si es negocio Porque entre Lo que Ingresa Entre lo que Egresa Pues nos queda Una utilidad En la relación Matrimonial Matrimonial Respecto al manejo Del dinero Es exactamente Lo mismo Tenemos que tener Claro Cuáles son Nuestros ingresos Cuáles son Nuestros egresos Para sobre eso Tomar decisiones Pero esas decisiones En la unidad Económica Se sostienen Sobre la base De que los dos Estamos de acuerdo En que lo vamos Hacer de esa manera ¿Verdad? Y así juntos Vamos a afrontar Situaciones que se puedan Presentar Como por ejemplo Ahorita esta Crisis económica ¿No? En donde No hay cabida Para las culpas Sino que Los dos hemos decidido Que así vamos a ahorrar O así vamos a utilizar El dinero Y los dos Nos mantenemos sujetos A un presupuesto Si Joaquín Un cónyuge Que controla Las finanzas Excluyendo completamente A su otro A su cónyuge De este manejo De las finanzas Puede causar Problemas serios En el matrimonio Fíjate Joaquín Yo quería que eso Tú lo comentaras Pero lo voy a comentar Para nuestros amigos Que nos escuchan Y que están cayendo En esta situación El hombre Que gana el dinero Y se lo queda todo Y le da Escasamente El gasto A la mujer Tus 20 pesos Para que te alcance Para que te alcance La luz Agua, teléfono Como dice la canción Y me regresas El cambio No vive De acuerdo A la palabra de Dios Si No vive en esa unidad Que Dios nos ha dejado De cómo Cómo compartamos ¿Verdad? Los bienes materiales Ahora No importa Quién de los dos Y ya lo había comentado Quién nos debe decir Que obtenga el mayor Ingreso principal No importa Porque muchas también Mujeres pueden decir Es que yo gano más que él No importa amiga O sea No importa El no soltar el dinero Es una forma egoísta De vivir Y el egoísmo Siempre va a hacer daño A la relación matrimonial ¿Verdad? Incluso aunque no ingreses dinero Incluso aunque no ingreses Aunque No trabajes Pues por una remuneración Así es E ingreses dinero Que seas Ama de casa Y que te cuide Te quedes encargada De los niños Y del hogar Y hagas ese trabajo Tan pesado Eso no importa En este concepto De la unidad Aquí estamos hablando De que Sobre el ingreso Sobre el dinero En general Que se meta A la relación De ahí vamos a decidir De los dos Ahora amigo Tú quieres multiplicar Tus ingresos Fíjate lo que te voy a decir No importa Quien de los dos Es el que obtenga El ingreso principal El trabajo El esquema divino De la unidad Cuando se trabaja En equipo El ingreso Se multiplica Claro ¿Verdad? Claro además Porque Dios bendice Aquellos matrimonios Que trabajan En ese plan En ese modelo bíblico En ese modelo divino De Dios Que así lo quiere En la unidad Y en este caso En esa unidad económica Además hay que reconocer En este caso Los hombres Cuando caen en esa situación De que Para que tu amigo Te vayas a trabajar Alguien Tiene que ocuparse De lo demás Así es Ahí está el trabajo De equipo ¿Verdad? Ahí está la función De equipo En el sentido De que Si tú sales A la calle A trabajar Y a traer el ingreso Pero alguien más Tiene que realizar Las otras funciones Alguien más Tiene que cuidar A los niños Exactamente Alguien más Tiene que hacer de comer Alguien más Tiene que lavar Planchar Encargarse De todas las cosas Necesarias Para que el hombre Se vaya a trabajar ¿Verdad? Entonces Este Hay que pensar Mucho En que El dinero Que se ingresa De donde venga Pero que ingresa A la familia Tiene que ser Parte de una unidad Ahora Este dinero En las parejas Muchas veces Es utilizado Para ejercer poder También Funciona Muchas veces Como fuente De dominio Es decir Cuando queremos Manipular O someter Cuando estoy Trayendo el ingreso Y tú no Entonces quiero Que las cosas Segan a mi manera Porque ahí es Donde tengo El control Sobre el dinero Y eso no es Ese modelo Eso no es Realmente Lo que Lo que debe De concebirse Como una Como un matrimonio Sano Eso es una forma Equivocada De utilizar El dinero Para Apoderarse De la voluntad De la otra persona Que la persona Se someta A mis caprichos Y eso es una forma Egoísta De estar utilizando Los bienes Que inclusive Dios nos lo manda Para someter A la otra persona Y eso va Atentando Hacia la dignidad De la otra persona Es una forma También de maltrato Correcto ¿Qué te parece Si ahorita Hacemos una breve pausa Pero regresando Abordamos También la situación De las cuentas Separadas Pausa Y regresamos La familia Es la principal Transmisora De la fe Es importante Que los padres Enseñen A los hijos A orar A conocer Y vivir La palabra De Dios Especialmente En el amor Después de la pausa Regresamos Con más En Cimiento De la humanidad Trabajar Por la familia Es construir El futuro De la humanidad Jesús es verdad Jesús es camino Jesús es camino En el cielo Descubre la joven humanidad De Jesús Para comprender Que Él es el camino Que nos conduce Al Padre Escucha los jueves A las 7 de la tarde Cristología para jóvenes En Coinonía Radio Conducido por el Padre Papías Cruz Y sus jóvenes colaboradores Cristología para jóvenes En Coinonía Radio Jueves 7 de la tarde Por esta estación Despierta Católico Un programa de apologética Y formación humana Con el Padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves De 8 a 9 de la noche Por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico Tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó por nosotros Ahora a nosotros Solo nos toca dejar que Jesús Se manifieste en nuestra vida Despierta Católico Este es tu programa Yuka Ey, ¿qué es eso? Para descubrirlo Escúchanos todos los jueves A las 10 de la noche ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio O tjcatolico.com Yuka 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 Para ti Que no puedes asistir A la celebración De la Santa Eucaristía Por enfermedad Por distancia O por algún otro inconveniente Vive con nosotros La celebración De la Santa Misa Todos los días A las 6 de la tarde En Radio 1420 AM Y por internet En www.tjcatolico.com Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Cimiento de la humanidad Ya está de regreso Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad Gracias por continuar con nosotros Amigos El día de hoy Abordando este interesantísimo tema Y que nos Nos encierra a todas las parejas Todas las parejas lo vivimos De una u otra manera Y una forma De cómo Poder solucionar Situaciones que se nos estén presentando Con este tema El día de hoy La unidad económica Es dejar de que esto sea un tabú Es hablarlo Es dialogarlo Es llegar a acuerdos Es conocer Cómo piensa mi pareja Respecto a esto O cómo pienso yo Necesitamos ayuda Para esos problemas que te afectan En tus relaciones afectivas y sociales Con personal capacitado en familiología Psicología y espiritualidad Llama al 681-5584 Y es tu cita Recuerda que este es un programa Trabajado a través de la pastoral familiar Que va dirigido para proporcionarte esa asesoría Esa consultoría Esa ayuda Ese consejo que tú necesitas En algún momento Y en este caso Con el manejo del dinero También Anet Al ir al corte Comentamos Si Tenemos dos decisiones Dos opciones que tomar En esta situación De decir Bueno Es unidad económica O es cuentas separadas ¿Qué pasa con esto De las cuentas separadas? Mira Joaquín A mí El tema De 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 las cuentas separadas No me gusta Realmente Como ya lo comentamos Hace un momento Lo Lo más recomendable Es la unidad económica Así es Porque bíblicamente Dios así No lo No lo ha mandado Porque bíblicamente Hemos comprobado Que es lo más sano En el matrimonio Estimula la confianza La armonía La El diálogo Muchas cosas Que vienen Sentido de equipo En sentido de equipo Trabajar juntos La ayuda mutua Muchas situaciones Que a lo largo Vemos Que suman A la relación Buena armonía ¿Verdad? Entonces Esta de cuentas separadas Aunque mucha gente Muchos matrimonios Lo practican Bueno Algunos les funciona Algunos no les funciona ¿Verdad? Sin embargo Vamos a ver Ahora sí que los Los pros y los contras ¿Verdad? Empezando por los contras Porque yo creo que Esta situación De cuentas separadas Pues tiene más contras Que Que sumar positivamente La relación ¿Verdad? Cuando ya se tienen Compromisos Por decir una pareja Que ya tenga Compromisos económicos Y cada quien Este Maneje sus cuentas Sin darle cuenta Al otro Sin platicarle Este ¿Qué va a hacer Con el dinero Que gana? Pues no No existe esa ayuda Mutua Joaquín Claro Porque ¿Qué pasa Si el cónyuge Por alguna situación Tiene adeudos Que nunca El otro cónyuge Se enteró Llega en un momento Donde no puede salir De esos adeudos Y le está causando Una mortificación Una ansiedad Preocupación Yo siento Y lo hemos vivido Con algunas parejas Que hemos Atendido En En consultoría familiar ¿Qué les causa? Hemos visto Que les causa Una sensación De que al cónyuge No le importa Lo que pienso Que al cónyuge Siento Que mis problemas Este Que estoy viviendo No le importan Que lo que yo siento No le importa Que estoy casado O casada Con él O con ella Y que Mis problemas No le interesan Entonces Si hay Ese sentimiento Que causa El manejar Las cuentas separadas Y un concepto Que se maneja mucho Cuando se tiene Este tipo De Pues De dinámica Financiera El concepto De que Si no puedes Te presto Como si fuera Cualquier otra persona No el cónyuge Si A ver Esto es mío Y aquello es tuyo Y como que se vive En una cierta incertidumbre Que el día de mañana Si no estamos juntos Cada quien se lleva Sus Sus bienes ¿No? Y su dinero Y no hay problema Entonces se vive Como también En cierta incertidumbre El concepto De Si no tienes Te presto Pues también Es un concepto Que 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 Crea un vacío Emocional En las parejas Porque No hay esa Confianza No hay esa Acercamiento De corazones De De poder decir Tengo este problema Económico ¿Verdad? Este Hay que resolverlo Entre los dos ¿No? Cada quien Prácticamente Se rasca Con sus propias Uñas Pero Ese Esa forma Crea un vacío Donde No está Completado El amor ¿Cómo la ves Joaquín? Bueno Si Ciertamente Además A esto Le agregamos Otro modelo Y es el modelo De cuando A lo mejor Tú estás pasando Por el amigo Amiga Que me escuchas Cuando ya vienes De una relación Previa Cuando ya estuviste Casado O casada Y Estás en una Nueva unión Y estás manejando Este modelo De cuentas Separadas Todavía Más Ruido Le traes A la relación Actual Porque tu pareja No sabe Cómo estás Gastando el dinero Y si empiezan Las suposiciones ¿Verdad? Es que yo creo Que tú Mandas más dinero Para allá Y para acá Lo poquito O es que tú Siempre estás Apoyando allá Y acá no Y empiezan Las comparaciones Y empiezan Las dificultades Y todo esto Es Nada más Porque no Se ha hablado Del asunto Porque seguimos Bajo las interpretaciones Bajo los supuestos No se ha dicho Perfecto Vámonos poniendo De acuerdo Cómo vamos A manejar Esto Encontrar El modelo Que mejor Se les acomode A los dos Pero Que al final Lo que prevalezca Sea la decisión Asumida Con madurez Para que después No vengan Las reclamaciones De por qué Se hizo esto O por qué Se hizo lo otro ¿Verdad? Lo que nosotros Recomendamos Por la experiencia Que hemos tenido En todos estos años De manejar Parejas Es que la unidad Económica Aporta a la relación Mucho más Que simplemente La administración Del dinero Te beneficia En muchos otros Aspectos De la relación Te la consolida Y te aporta Ese Extra Que se necesita Para sentir Que tu cónyuge Realmente Está aquí Subido en este barco Jugándosela contigo Y superar cualquier Problema económico Que seguramente Se puede presentar ¿Verdad Joaquín? Yo también creo Que las cuentas separadas Además Crean ese hueco De la falta De compromiso ¿Cuántas veces No hemos visto En los casos Que tu mencionas De vueltos a casar Que de repente Traen hijos Cada quien Y cada quien Los mantienen Por separados ¿Verdad? Entonces Se siente Esa sensación De que No tiene el compromiso Entero conmigo Nomás me quiere a mí Pero no a todo Lo demás Que conlleva Quererme a mí Ahora ¿Qué pasa Si se maneja Este modelo De cuentas separadas Y alguno De los dos Pierde el trabajo ¿Qué va a pasar? Entonces ¿Qué le vas a decir? Ah mira Puedes tomar leche Pero yogur no Porque ese yo lo pagué Con mi dinero Puedes ver la televisión De la sala Pero la de allá De arriba No La de la recámara No Porque esa yo la compré O sea ¿Cómo? Sí Sí Definitivamente Es una Una forma Que no aporta A unir A la pareja ¿Verdad? Y crea Muchas falsas expectativas Cuando previamente No se ha subsanado Esta parte Y se llega a un acuerdo De tener mejor Una unidad económica Bueno Nos pueden decir Cónyugues Que han tenido La experiencia De cuentas separadas Que les ha funcionado También creo Que puede funcionar Pero tiene que haber Mucho aporte De otras situaciones ¿Verdad? Superar Estos huecos Que puede crear Esta situación De cuentas separadas Como esa sensación De falta de compromiso De amor De esa Esa sensación De importancia Que debe tener La otra La otra persona Y sobre todo Pues debe de haber Un diálogo profundo Constante Diálogo con amor Para que cualquier problema Que cause El manejo De cuentas separadas Puede ser solucionado Satisfactoriamente Sí, definitivamente Además El contribuir Con esta certeza En la relación De pareja Al manejar La unidad económica Es Mira Contigo Me veo El resto de mi vida O sea Este proyecto De vida Es para siempre Por eso Estoy Como dijimos Anteriormente En otro programa Quemando mis naves ¿No? Ahí va O sea Vamos con todo Y eso le aporta A la relación Ese peso necesario Para afrontar Cualquier otra situación Que se presente Sí O también Este Cuando se tiene Esa unidad económica Y por alguna Situación Hay un Un problema Económico Bueno Juntos estamos Para resolverlo De la mejor forma Entonces se hace Esa fortaleza Matrimonial Que se puede salir Con mayor facilidad Del bache económico Por las crisis Joaquín Muy bien amigos Pues vamos a Cerrar ya Este programa Anet Gracias Por habernos dado Luz En este tema No gracias a ti Joaquín La que más aprende Soy yo Muy bien Amigos Y ahí está Si tú estás Viviendo esta situación Recuerda No estás solo Pide ayuda Si no has encontrado La manera de cómo Resolver esta situación Económica Acércate Hay ayuda disponible Y como yo siempre te digo Si no tuviste éxito hoy Lo tendrás mañana Porque mañana Mañana comienza la vida Hasta luego amigos Amigos Quiero aprovechar este momento Para agradecer Una vez más Por sintonizar Este programa Cimiento de la Humanidad A través de Coinonía Radio Como ya lo decía El Beato Juan Pablo II Trabajar por la familia Es trabajar por el futuro De la humanidad Y en este momento Los invito A que En familia Hagamos esta oración Y que todos juntos Ahí en sus hogares Vayamos aprendiendo También esta nueva oración Y digamos Padre Celestial Nos has dado Un modelo de vida En la Sagrada Familia De Nazaret Ayúdanos Padre Amado A hacer de nuestra familia Otro Nazaret Donde reine la paz El amor Y la alegría Que sea profundamente Contemplativa Intensamente eucarística Y vibrante Con alegría Ayúdanos A permanecer unidos En la oración En familia En los momentos De gozo Y de dolor Enséñanos A ver a Jesucristo En los miembros De nuestra familia Especialmente En los momentos De angustia Haz que el corazón De Jesús Eucaristía Haga nuestros corazones Mansos y humildes Como el suyo Y ayúdanos A sobrellevar Las obligaciones Familiares De una manera Santa Haz que nos amemos Más y más Unos a otros Cada día Como Dios Nos ama A cada uno De nosotros Y a perdonarnos Mutuamente Nuestras faltas Como tú Perdonas Nuestros pecados Ayúdanos Oh Padre Amado A recibir Todo lo que nos das Y a dar Todo lo que quieres Recibir Con una gran sonrisa Inmaculado Corazón de María Causa de nuestra Alegría Ruega por nosotros Santos ángeles De la guarda Permaneced a nuestro lado Guiadnos Y protegednos Amigos Gracias por sintonizarnos Los esperamos La siguiente semana Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Y les acompañe Siempre Amén El programa Cimiento de la Humanidad Trabajar por la familia Es construir el futuro De la humanidad Término Te esperamos la próxima semana Con más información importante Y enseñanzas de la iglesia En temas familiares Gracias por tu sintonía Dios te bendiga Es la familia Fuerza y unida Es el cimiento De la humanidad